Saciar esta locura, mojada en ti Cansa el corazón, con un acto imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te doles de a la altura Ay, 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 este corazón Se les duda de impaciencia en tu voz Pobre corazón, que no atrapa a su cordura Quisiera ser un pez, para guardar mi risa en tu pesea Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, mojada en ti Un pez, para guardarlo de gallenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura, mojada en ti Vivir una noche, para un rino, hasta el fin Cargar, etcétera, etcétera, etcétera Y vivir, por siempre, mojada en ti Quisiera ser un pez, para guardar mi risa en tu pesea Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, mojada en ti Un pez, para guardarlo de gallenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura, mojada en ti Un pez, para guardar mi risa en tu pesea Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, mojada en ti Un pez, para guardarlo de gallenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Un pez, para guardarlo de gallenas tu cintura